Un público activo ante el producto cinematográfico es el mejor saldo del Festival Cinema Azul, tras muchas ediciones en su haber. Otra vez se vuelven a competir cineclubistas de toda la provincia, en pos del premio OLA. Grandes figuras del cine universal es el tema de este certamen. Como siempre, la presentación de filmes y la conducción del debate son parámetros a medir en el Cinema Azul. Donde se están exhibiendo y hay en competencia ocho películas por los moderadores, donde podemos mencionar de las más importantes, que son clásicas dentro del cine, por ejemplo, Cramer contra Cramer, Los Puentes de Madison, también tenemos La Mujer que Cantaba, solo por mencionar algunas. Los cines de debate consisten en el moderador presenta la película, donde él hace mención de toda la ficha técnica, desde el director, el guión, la música. Luego de exhibida la película, hay un intercambio con el auditorio donde se debate las partes más importantes de este filme, donde se basa físicamente en el vocabulario técnico cinematográfico. Lograr que el receptor del séptimo arte se vea analítico en su apreciación, deviene propósito del evento. Los participantes valoran su significado. Apreciar el arte desde otras maneras. Cuando uno aprecia el séptimo arte, tiene que saber de danza, de música, de fotografía, de guiones, de planos, de talento artístico. Puede hacer otros análisis que, a diferencia de otras artes, esta maravillosa nos da la posibilidad de adentrarnos en su mundo, pero también de nosotros ser personas más cultas, más cultivadas, y además de darle la posibilidad a las personas que nos están escuchando de que también se instruyan en este arte. Luego de varias jornadas de debate, la Sala Titón será escenario de las premiaciones del Cinema Azul. Fue un reporte de Anibis Labarta García y José Carlos López Arteaga para LTV Noticias.